hola hola aquí estamos haciendo de nuevo vídeo para que se pueda entretenerse ahí con nuestros vídeos de alocatracho estamos lo que es nuevamente aquí en el puente de la lima en el puente de melgar castro juan alberto melgar castro le estamos haciendo llegar la noticia que pues tenemos muy buenas pero buenas noticias pues que ha bajado una gran cantidad lo que es el nivel de aquí del chamelecón y aquí de la lima del puente de la lima le vamos a mostrar lo que es ha bajado bastante vaya vamos a mostrar lo que es el medidor para que usted pueda observar que no puedo ver bien yo porque el sol me molesta pero aquí abajo sí para que ustedes saquen cuentas cómo estaba ayer el medidor y cómo está hoy son como las dos de la tarde creo yo ya sale como a la una y media de la casa del día 16 viernes 16 de septiembre del 2020 22 esto es lo que está sucediendo así está la lima para que usted pues ya si usted puede observar ya la plancha mire cómo se ve ya las planchas de allá de aquel lado vamos a enfocarse un poquito mire un poquito mejor entonces lo que se puede observar ahí pues si ya ha bajado bastante lo que es el nivel y pues pidiéndole primeramente dándole gracias a dios verdad porque pues ha bajado bastante y pues si bajo aquí pues se está bajando lo que es el canal maya y todos los alrededores vean lo que son los que han agarrado esta agua verdad que que es la que nos afecta pero gracias a dios todo está normal ya poniéndose lo normal porque pues le falta que baje más pero estamos contentos y pues le vamos a dar gracias a dios seguiéndole dándole muchas gracias a dios hay que dárselas porque pues él es el que hace esto verdad pues esta noche estábamos con mucha zozobra los limeños pero ya ahora estamos un poco más tranquilos entonces vamos a cruzarnos al otro lado para que puedan observar también ya estamos más tranquilos porque ha bajado pues esperando que siga bajando y no subiendo verdad comparte y suscribas y dale like a nuestros vídeos ya lo que ha hecho vamos a pasar ahorita que no viene mucho claro no ya viene ya a nuestros vídeos ya lo que ha hecho toque la campanita para que le caigan las notificaciones que lo que ha hecho se dio un nuevo vídeo y puede hacer usted el primero en verlo para poder enseñarles mejor verdad del otro lado vamos a ver si ya cruzamos vamos ahorita cruzando ya lo que es para aquí este otro lado a la acera del puente para que usted pueda estar informado y pues calme un poquito los nervios de las personas pues que nos afecta aquí en los alrededores de aquí de la lima lo que nos afecta el río de Chamelecón se ve un poco nublado por rato se pone opaco ahí ya pues arriba de aquel edificio por el tanque rojo se ve un poco raro como opaco no sé si estará lloviendo pues ojalá que no pero posiblemente está lloviendo siempre por aquellos lados verdad del occidente bueno entonces aquí estamos mostrándole lo que es como está por los momentos aquí el caudal del río Chamelecón así está la lima en estos momentos hoy viernes 16 de septiembre pues se ha bajado bastante gracias al señor señor Jesús él es bueno vamos a cruzar de nuevo pues porque ya tenemos nuestro hermoso vehículo que nos mueve para los lados de aquí cerca de la lima nuestro vehículo de dos llantas la bici la bicicleta ahorita no está tan fuerte el sol andamos un poco más tranquilos está que se va y vuelve pero está agradable hace un aire rico ahorita así está esto que se va Vamos a ver Entonces, aquí les estamos mostrando Ya nos vamos a ir retirando de este lugar Vamos a ver que siga bajando Por las próximas horas De la tarde de este día Pues déjeme decirle que quiere como pringar Me cayó una gotita de agua Parece que sí quiere llover Y ya nosotros Pues nos vamos a estar retirando Así estamos entonces Aquí en La Lima Puente de La Lima Nuestra bella ciudad de La Lima Nuestro Honduras Así que A Locatracho Les da la gracia Por apoyarnos Por ver nuestros videos Ay que rico este aire Está haciendo una gran brisa exagerada Miren como ven los Ahí ven los árboles Pues no queremos que nos agarre la tormenta La lluvia Nos vamos a ir retirando Ya de este lugar ¿Vamos a bajar un poquito más? ¿A bajar un poquito más? Sí ¿Ha bajado? Ha bajado por tarde Gracias a Dios ha bajado ¿No? Sí En esta toma los dejamos Hasta un próximo video Bendiciones Cuídense mucho